A la derecha A la derecha Están mamados Todas las populares y mamados Abuela, ¿cómo le va? Mamados, ¿por qué va a ser? Ya llegó ¿Ahí llegaron? ¿Ya? Era el monumento que usted vio poner allí ¿Usted para dónde va a subir? ¿Va a subir? Sí, sí, acá vamos Bueno, ya, ya fueron Ahí vamos con más estudiantes Sí, gracias, muy amable La anfitriona, ¿verdad? Muy amable por alegrarse Así es la comunidad de Siloé Las abuelas muy alegres Muy amables Deja que yo me quedo esperando aquí Ya llegaron, ya están a 30 metros Va atoneando la familia por Siloé Hoy Miércoles 28 de septiembre del 22 Con estudiantes de la Universidad del Valle La alegría nos embarga Recorrer con los estudiantes de la Valle Siempre lo decimos Normalmente caminamos con la Universidad de Espriva Mañana terminamos Con medicina de la Javeriana Mañana jueves Y pues aquí Los estudiantes se cansan No están acostumbrados Va atoneando la memoria por Siloé Hoy Miércoles 28 de septiembre del 22 Ya, estamos a 30 metros 30 metros Estamos ¿Cuánto es que no es que era? ¿370 horas? Pero yo conté más ¿Sí? ¿Yo? Sí ¿Cuántos? Allá donde estábamos parados Había contado como 180 No No Ah, no En 140 Por lo menos por ahí Es más Es para Cuéntate ¿Saben de qué barrio son? El Dorado Ah, muy plano Eso es una pequeña tortura ¿Cierto? Sí Bueno, y aquí pueden ver allá Donde estábamos ahora Mira, ahí está el toro Y la mona Allá abajo están Mira Bueno, sigamos en esta patronía por la memoria de Siloé Con estudiantes de la Valle Hoy, miércoles 28 de septiembre del 22 Seguimos con esta ruta a la memoria Nos embarga la felicidad de caminar con estudiantes de la Valle Estudiantes de la Universidad Pública Estamos acostumbrados todos los días Hacemos loco en la privada Pero cuando vienen ellos Nos alegra el corazón Nos alegra la vida Llegamos al monumento Buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!